Introducción por Blanche Barton El Dr. Anton Sandor Lavey, fundador de la Iglesia de Satanás e ideólogo del satanismo moderno, murió el 29 de octubre de 1977, mientras se compilaba este libro. Su vida poco convencional y vocaciones han sido bien documentadas. Se insta al lector a buscar la vida secreta de un satanista de otros perfiles biográficos del Papa Negro, para ver cómo su vida como oboísta de concierto, pistolero, caliopista de carnaval, entrenador de leones de circo, hipnotizador, cazador de fantasmas y fotógrafo de crímenes, formó una alquimia diabólica dentro de él que surgió como la filosofía satánica. Anton Lavey lanzó la Biblia satánica en 1969 y desde entonces se ha mantenido continuamente impresa, algo así como un récord para un libro de bolsillo original. Ese libro contiene la esencia de lo que Lavey propuso como su nueva religión siniestra. Sin embargo, algunos de los defensores de Lavey recomiendan que aquellos que sienten curiosidad por sus escritos comiencen su plan de estudios, no con este manual básico, sino con el cuaderno del diablo. La colección de ensayos publicados antes de éste. Cualquiera que lea los ensayos publicados en ese libro o Satanás habla, vislumbrará a un hombre de ingenio punzante, pasiones eclécticas y una percepción incómodamente clara de la humanidad. La buena escritura pinta un retrato de un hombre al lector cuidadoso, y el hombre retratado en esos ensayos fue exactamente como se anuncia, fuerte, talentoso, exigente, divertido, obstinado, romántico, ardiente, decisivo en mente y movimiento. Una de las razones por las que Lavey ha ejercido la influencia encubierta y abierta a la moda, la música, el entretenimiento, la política y otros ámbitos de la cultura popular que ha tenido en las últimas décadas es por su honestidad. Es extraño, quizás incluso insultante, que el embajador del diablo en la tierra sea considerado honesto. Anton Lavey tiene muchos detractores que quisieran disputar esa afirmación. Especialmente aquellos que se apresuran a desacreditar a las personas después de su muerte. Pero mantengo que él era un hombre honesto y honorable que dedicó su vida a exponer la injusticia y la pomposidad. Es digno del estatus de antihéroe que muchos de sus admiradores le han otorgado. Nada irritaba más a Lavey que el autoengaño egoísta, y lo veía en todas partes. Él desgarró sin piedad las vacas sagradas de todo tipo de sombra, manteniendo que nada le da a un humano una licencia más amplia para matar, mutilar o destruir que una espumosa ilusión de justa indignación. Eso fue cierto durante las cruzadas e inquisiciones. Todavía es cierto en la era de la hipersensibilidad, después de Cristo, y ganar a través de la victimización. A través de sus obras se esforzó por arrojar una luz deslumbrante sobre aspectos de la vida cotidiana, por los que todos podríamos sentirnos oprimidos, pero que nunca nos atreveríamos a desafiar. El diablo es conocido por usar su horca para hacer agujeros en tabúes demasiado inflados. En sus propios escritos, si Lavey se sintiera demasiado grandioso, volvería a la realidad con una sonrisa. No tenía que pensarlo, él solo lo hizo. Anton Lavey habla con el diablo en todos nosotros. Una frase casi universal que escuchó toda su vida fue Siempre me he sentido así, pero nunca supe que nadie más lo hizo. Consideraba sagrado aquello de lo que otros se burlaban, y se reía de los trucos de salón gastados en tiendas que otros veneraban como verdad. Encontró belleza en monstruos deformes, y fue rechazado por la fealdad que los anunciantes intentan convertir en belleza. Encontrarás esa constante perversidad y sátira en todos los ensayos contenidos en este libro. Y sin embargo, Anton Lavey nunca afirmó que sus escritos fueran revelaciones directas de Satanás. Nunca afirmó ser Lucifer encarnado. Murió y resucitó en 1995, pero esa es otra historia. Hubiera sido una pose fácil de lograr, y no del todo increíble. Su aspecto y porte ciertamente reflejaban la imagen del caballero de la planta baja. Sus ideas evolucionaron a partir de su entusiasmo por los simpatizantes y reprobados satánicos como George Bernard Shaw, John Milton, Goethe, Mark Twain, Jack London, Fierry Nietzsche, Machiavelli, Rasputin, los poetas romántico y decadente, salpicados con una dosis liberal de Johnson, Smith y Co., catálogo de chistes, trucos y novedades. Su sentido del tiempo y el drama, que hirió a lo largo de su música, su magia y su vida, fue impecable. El sistema de hechicería de Lavey, y sí, él creía y practicaba mucho la hechicería, era tan complejo y sutil que tomaría varias vidas explorarlo por completo. A Anton Lavey le gusta decir que si no existiera, alguien tendría que inventarlo. Experimentó tanto las delicias como los prejuicios asociados con el trabajo de ser ayudante del diablo. El sumo sacerdote resonó con el arquetipo del mal tan completamente que atrajo deliciosos extremos en su vida. Amor eterno, lealtad feroz, traición desmesurada, fuerza sobrenatural, celos intensos. Me satisface saber que sus muchos detractores que intentan atacar los detalles mundanos de su vida no tendrán ni idea de la verdadera complejidad de Lavey. Aunque nunca fingió ser el diablo en la tierra, estuvo tan cerca como es probable que veamos incluso en su negación de esa identidad. Preservador de pasados olvidados, cantante de canciones perdidas, amante de las mujeres caídas, defensor de la justicia adecuada, soñador de futuros malvados. ¿Cómo podríamos conjurar una imagen más deshonesta del oscuro? No había lugar para la supervivencia después de la muerte en la filosofía de Anton Lavey. Vivimos, abrigamos pomposas ilusiones sobre nosotros mismos, morimos, demasiado y, sin embargo, si hipnotizamos, irritamos, inspiramos o aterrorizamos a suficientes personas, nuestros nombres serán recordados. El Dr. Anton Sandor Lavey se ha ganado ese derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!